Para este 23 de abril está previsto que se dé inicio a los diálogos entre las autoridades de gobierno de Córdoba, entidades garantes y la población indígena que permanece en el parque central de la ciudad, movilizados del Alto Sinú cordobés. En conversación con la razón.co, el secretario del Interior de Córdoba, Edgar Garcés, dijo que le han pedido a los emberacativos que seleccionen a 10 líderes de su comunidad para iniciar las mesas de diálogos. Los indígenas están pidiendo que se retiren los grupos armados legales e ilegales de su territorio debido al recrudecimiento de la violencia. Ante este panorama, la gobernación de Córdoba sostuvo que es importante que el espacio de concertación lo presida el gobierno nacional y los órganos de control. Todos los organismos que de una u otra forma se ven comprometidos con el tema, si ustedes pueden apreciar, ellos tienen unas pancartas ahí donde se refieren incluso al presidente del núcleo. Entonces ya la idea es que estemos organismos de control, todas las entidades, en el caso de tratarse una población víctima también todas las entidades que hacen parte del ENTARIT y por supuesto pues del gobierno nacional. En la tarde del jueves, la gobernación y la procuraduría, luego de una reunión con la comunidad, exhortaron a la alcaldía de Montería a propiciar el comité entre los involucrados. En el parque central de la ciudad se estará realizando la instalación de cinco baños portátiles y la entrega de kits de alimentación y el suministro de agua potable para los nativos.